hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros el primer comprobante de pago que he recibido de isense la que conocíamos anteriormente como kilixense y que bueno durante el mes de agosto hemos sufrido ese radical cambio y pues desde aquí quería enseñaros a la primera la primera prueba de pago para demostrar que es una página que en este caso cumple con los pagos además con la vuelta de paypal podemos recibir dinero para este procesador que había desaparecido crisis de hace bastante tiempo aquí os enseño la prueba de pago de isense han sido 25 dólares como puedes ver no cobran ningún tipo de comisión es decir recibimos la cantidad íntegra y además voy a dar un poquito de opinión sobre esta plataforma que me ha aparecido durante este primer mes después del cambio como podéis estar viendo una de las ventajas digamos o novedades positivas de este cambio ha sido la llegada de paypal poco a poco con los cambios se ha ido añadiendo porque al principio yo siendo de españa de españa el dinero paypal no estaba de hecho sólo estaba una forma de cobro que era steam y de posteriormente pues han ido paypal y también amazon bueno con los cambios que hemos que hemos producido con el cambio de dueños en el cambio de nombre pues hemos sufrido pues un poco pues lo que viene siendo un retroceso digamos a lo que conocíamos como dice como clic sensor en lo personal durante bastantes meses en mis ganancias mensuales y en esta plataforma completando encuestas no bajaban de los 50 dólares y durante este primer mes y sense la cantidad que he conseguido obtener han sido 20 poco más de 25 dólares es decir que contando con que he llegado a meses a incluso llegar a 60 o 70 casi 70 dólares al mes pues el retroceso es bastante importante sigue teniendo mucho margen de mejora que sigo creyendo en esta página porque han ido actualizando han ido añadiendo cositas al principio y vamos a que encuestas y directamente nos mandaba automáticamente si no tenemos en cuentas a peón laps ahora por lo menos se queda aquí y nos da opción a poder hacer alguna de estos dos y en temas de encuestas si también se ha notado bastante baja la cantidad de encuestas no sé si vosotros me podéis confirmar lo mismo si habéis tenido un retroceso importante en ganancias en esta plataforma se quedan al menos en tareas al tener figura 8 creo que no es igual no es el impacto no es el mismo ya que figura 8 es una plataforma externa clicsense las encuestas son las que nos proporciona la propia clicsense y bueno que al menos lo que se viene siendo durante este primer mes pues se ha notado un poquito el cambio y al menos se ha afectado en se ha reducido en las ganancias pero como he dicho yo le daba un margen de uno o dos meses vamos a seguir viendo si en este segundo mes siguen evolucionando se quedan estancados para bueno ver más o menos cómo va a ser el futuro de aquí en adelante así que bueno desde aquí ya me despido como os habéis visto es una página que podemos cobrar retirar desde clicsense y que paga además tarda pues se me ha tardado en torno a unos 5 o 6 días en este caso hay que tener una cosa muy en cuenta para poder cabrar de paypal antes de despedir el vídeo que se me había olvidado comentar es que nosotros tenemos que tener nuestra cuenta de paypal con el mismo nombre y apellidos que y sense y que además el correo coincida lo del nombre y apellido lo podemos solucionar accediendo al perfil y guardando el nombre de nuestros apellidos y el tema del correo si no coincide nos tendríamos que ir a paypal y añadir ese correo y además y además ponerlo como principal lo podríamos añadir un correo secundario y luego ese correo secundario modificarlo como correo principal y una vez hecho eso no habría problemas para poder retirarte y sense así que ya me despido espero que os haya servido y ayudado este vídeo nos vamos viendo en siguientes para más pagos más páginas más tutoriales y suscribiros si os ha gustado se gusta el contenido del canal dejar un like si os gusta este vídeo y nos vamos viendo en siguientes adiós